¡Pikachu! 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 Directamente desde DGC ¡Pikachu! ¡Pikachu! Estaba chochao en mi casa sin uno en el pantalón Cuando la olla me dio pa' ya busco un Pokémon Caminando por la calle me metí pa' un callejón Y los tigueres pensaban que allí iba a calpear un blon Pero era que el Pokémon estaba frenado en el punto Se tiró en la dirección y me mangó con todo el asunto Por esto juego el diablo y hay parques son difuntos Yo no me voy solo, nos vamos toditos juntos Que monten a Pikachu, a Rayu y al Mew A Charizard, al Tikuno y hasta el Loco del Mew A Lugia, a Ecuador y al Palomo de Blator Monten hasta J&A pa' que no sea tan hablador Ya yo me siento el mejor, secuestré los Pokémones Ahora vamos pa' la victoria pa' que pasen los jabones Aquí hay presos asesinos, atracadores y violadores También hay par de Pokémon, diques, que son maricones Y Guilipo es de los míos porque tiene fruta altita Pero no me hablen de Totoday, que ese sí es malocorita ¿Cómo así JR que tos un duerman? Es que estos Pokémones, pana yo los tengo en jaque Se embalaron todos los haitianos de la enzola la construcción Porque da más beneficio, ella busca Pokémon Los chinos cogieron y ahora con destino pa' Japón Porque se dice que en Tokio, dique que hay un Pokémon Las mujeres de Greña están saliendo del salón Porque está más divertido, ella busca Pokémon Yo con tu mujer en cuatro dentro de tu habitación Y tu dique de palomo, buscando ese Pokémon Que seguimos jugando Este juego sí es bacano, mucho ser imaginario Buscando ese Pokémon, me tiré barrio por barrio Cuando frené en Guachupita, dique yo soy un sicario Me salió ese Pokémon, dique súper legendario Le tiré la pokebola, él me sacó una pistola Me quitó el celular, la gorra con tibatola Pero lo cogí chinola porque no soy pariguayo Le mandé pa' Terli King y lo mandaron pa' Narayo Ayer al Mumotin, dique que él si tira rayo Y le mandé hace una misión con mi hermano Andy Caballo Más pa'lante me encontré con Wissi rolando un tallo Estaba con Roseli en fuera y por poco me desmayo Emma mejor me callo pa' que esto termine hoy Ahora voy pa' la bolita a buscar la Gaster Boy Esa mala tiene un lujo, te apuesto que me la doy Te apuesto que me la doy, yo estoy claro quién yo soy No voy a mí que la capturo, a ella le gusta el paso pero le voy a la duro Y es que me siento seguro como que voy pa' la gloria Y es que la niña está llamada, dique desde la victoria Pero en la segunda parte de esta maldita historia Se jugaron Pokémon Se embalaron todos los haitianos de alzol a la construcción Porque da más beneficio y a buscar Pokémon Los chinos coyeron llora con destino pa' Japón Porque se dice que en Tokio dique que hay un Pokémon Las mujeres de Greña están saliendo del salón Porque está más divertido y a buscar Pokémon Yo con tu mujer en cuatro dentro de tu habitación Y tu dique de palomo buscando ese Pokémon Pokémon Go, hey, Pokémon Go, hey Pokémon Go, hey, 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 hey Será Pokémon Go, no? ¡Alte el estudio! J.R. Alia El fucking maldito Echan D. Fultrao de los barrotes, hey Kimmy El de Barrapayán Meniam Promotion Kim Fre Viste que lo que? Blael de Zacasto, hey Tu sabes, buscando su Pokémon, ja, ja, ja Pipa Record Y Michael Y Michael No el maje Vamos pa' San Carlos A buscando esos Pokémones Música 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 Música